Pero nosotros vamos a rockear esta noche y mucho, hay muchísimas cosas de las cuales tenemos que hablar, pero obviamente hoy es un día especial, hay muchísima gente escuchándonos a través de internet, también obviamente a través del 97.9 y bueno, llega el momento que muchos y muchas han esperado durante un buen rato. Tengo el placer de presentarles a Gastón Sardelli de Airbag. Muy buenas noches Gastón. Hola, ¿cómo estás? Che, la gente nos está escuchando. Sí, la verdad que sí, venimos hablando para hacer la nota y bueno, uno siempre con tantas cosas que va para allá, pero finalmente hicimos y acá estamos. Y bueno, y también contarle a la gente, ¿no? Como por ahí el mismo público de Airbag nos iba pidiendo la nota, así que felicitarlos por su gente, ¿no? Esto, en estos tiempos, ¿no? Donde hay mucha locura, es lindo, estos fanatismos son muy lindos, Gastón. Sí, la verdad que sí, porque además nosotros en general tenemos una relación con algunos seguidores de la banda, viste, ya hace mucho tiempo, que ya hace 10 para 11 años que de aquella primera y si te vas, y eso, bueno, genera que uno tiene un vínculo, viste, que a veces hasta cuando vamos de un lado para otro y viene y no va a un show para otro, a veces nos sentimos con culpa porque tiene que pagar la entrada. Es terrible, porque se genera algo buenísimo y también hay muchos otros seguidores de la banda que se van incorporando con los discos nuevos, viste, que, o que empiezan a escucharla más ahora o no tanto desde el principio y enseguida también encontrás un feeling, un, un, algo buenísimo, la verdad tenemos una suerte muy grande de poder hacer esto. Bueno, Gastón, sin lugar a dudas, este, o mejor dicho, el 2014 fue un año muy importante y este 2015 los tiene de vuelta ahí en lo más alto con un Lunapark que falta cada vez menos, cada vez menos y se nota la ansiedad en la gente y en ustedes también. Sí, 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 la verdad que ya falta re poco, falta, bueno, falta más de un mes todavía, pero para nosotros es como, bueno, ya estamos entrando en época de definición, de terminar a definir bien la lista de temas, lo que es la apuesta, ya con todas las reuniones técnicas, porque a nosotros también nos gusta montar un show que sea complejo también, ¿no? O sea, que tenga, que tenga una apuesta visual, que tenga, que las canciones tienen, tienen un, por un motivo en el lugar donde están y que los colores en tal canción sean tales y la guitarra en esta canción es esta y el, y el bajo es este en esta otra canción. Y todo eso, cuando se hace algo, un show así que tiene tanta, tanta importancia para uno como artista y también para los seguidores de la banda que van, cuando se hace algo así, vienen de todos lados, vienen, yo qué sé, vienen de La Rioja, de Córdoba, es como que es una, un momento que para nosotros tiene mucho importancia, así que, es una quemazón de cabeza, toda la previa, pero que se disfruta mucho, este, bueno, el día del show. Me imagino que ya armar una lista, ¿no? Después de tantos años ya es un quilombo porque uno chusmea por ahí las redes sociales y empieza a ver que este, 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 no puede faltar. Me imagino que es complicado, ¿no? Elegir los temas a veces. Sí, 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 es re complicado porque encima nosotros hay algo muy loco que nos pasa, que por lo general nos damos el lujo de que no necesariamente tenemos que tocar las canciones que se hicieran conocidas. Entonces, capaz los seguidores de la banda te piden, no es que te están pidiendo el hit, te piden capaz, no, tocás aquel disco que hace mucho no la tocás, ¿entendés? Sí, sí, sí. La dejamos ahí. Claro. Claro. Hay que sacar una y sacás una implica ponerse de acuerdo en cuál sacás. También nosotros ahí por Facebook y por las redes sociales también siempre les preguntamos cuáles tales no pueden faltar, cuáles estas o cuáles no. Y es realmente muy difícil porque no hay algo unánime entre los seguidores. Es tan heterogéneo nuestro público que hay muchos gustos diferentes y entonces es muy difícil. Pero bueno, sabemos que en definitiva siempre más o menos le pegamos, ¿viste? Por suerte siempre nos hacen saber de que con las críticas que nosotros siempre las tomamos, cuando nos hacen la crítica por algo que puede haber sido mejor o lo que sea. Pero por lo general siempre pasamos de grado, ¿viste? Gastón, acá te doy un par de ejemplos, ¿no? Por acá, bueno, te están escuchando de todo el país, La Matanza, te están escuchando de un montón de lugares. Hoy más que nunca somos rock del país, ¿eh? Por acá, por ejemplo, te dicen, testigo de la destrucción la tenés que cantar, te dice. Ya te van tirando la lista. Esa es la que seguro, esa la canto yo y sí, tengo muchas ganas de volver a la serie, la hicimos el año pasado. Y la verdad que es una canción que para mí expresa muchísimo y tiene que ver también con la militancia que uno hace. Y creo que sí, va a estar. Y bueno, yo siempre, cuando me toca cantar a mí, que soy el que menos canto de los tres, siempre les pido, ¿viste? Que me den una mano. Yo necesito ahí la gente que me acompañe y que me... Que nada, que nada, que nada, que es algo muy difícil de explicar porque uno, quizás yo como soy el que menos canta, me sigo sorprendiendo. Claro. A pesar de que estoy en el boletenario, pero cuando yo canto y canto al resto, a mí es terrible. Es muy... son capaz, no sé, 6.000 personas que están cantando la canción y es como... No encuentro una palabra para definirlo. Y bueno, capaz a mis hermanos me pasa más seguido porque ellos cantan casi todo el show entre los dos. Claro. Yo cuando me toca a mí es como... Oh, se me viene todo encima. Gastón, contame un poquito de la intimidad de esta previa del Luna Park, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo dos tus hermanos? ¿Cómo lo vive la banda, no? ¿Cómo, más allá de lo musical, cómo es el día a día, no? Esperando a que llegues el Luna Park, el segundo round, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Con los guantes puestos, precalentando, ¿no? En términos boxísticos. Sí, sí, totalmente. El día a día es muy raro porque a la vez uno está... No deja de pensar y de continuar con lo que viene después del Luna. O sea, uno sigue componiendo cuestiones porque en algún momento uno también va... No. 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 Eso está en el día a día también, que es como parte del trabajo de algo de más adelante. Y después, bueno, siempre hay muchas cosas que no son artísticas, que son, para mí son horribles, te queman la cabeza, porque bueno, tiene que ver con todo lo que son lo administrativo, ¿no? Claro. En esas habilitaciones y hablar con la productora y ver que, no sé, que la pantalla es, que vos, no sé, vos sos una visual con tal definición y tal relación de aspecto que después tenés que asegurarte que la pantalla que esté tenga esa relación de aspecto para que no quede todo estirado, todo achanchado. Esos detalles que uno no coordina con el equipo de trabajo. Hay una persona que se encarga de eso, pero como somos tan insoportablemente metidos, que nos gusta tratar de tener todos los detalles, ¿viste? Eso también es un día a día de muchas cosas. Y bueno, por suerte tenemos un equipo de trabajo de gente que se labura con nosotros hace mucho, que hay una onda buenísima, y que nosotros somos muy, de ser todos muy iguales en ese sentido, armados como un equipo. Y bueno, eso también facilita, pero hay que laburar. Por acá incluso me tiran, hasta cómo tienen que salir vestidos, me tiran por acá, increíble. Los tres con, esperá, esta es genial, los tres con los lompas de boxeo, dice por acá. Ya lo hicieron a eso. Ya lo hizo Rodrigo. No digo que por acá le conteste a la gente, ya lo hizo Rodrigo a eso. Claro, claro. Gastón, otra. ¿Cómo, y ya poniéndonos un poco serios, no? ¿Cómo vivís el presente que estamos en una Argentina media revolucionada por todo, no? Vemos que hasta por ahí en cosas tan lindas como el deporte hay quilombo, el tres va a haber una marcha que tiene que ver con la mujer, y vos sos muy reflexivo a la hora de manejarte en las redes sociales, y eso obviamente nos lleva a esto, no? ¿Cómo también vivís a la par de esto lindo? ¿Cómo vivís el presente de la Argentina hoy, con esto que viene el 3 de junio? ¿Cómo es el gastón Sardelli a la par del músico, digamos? Y yo creo que, a pesar de que en nuestros discos hemos ido incluyendo canciones que tratan estos temas, yo coincido con la idea de que más allá de lo que puede ser una canción, lo que más va a ayudar a que las cosas cambien, es lo que puede hacer el artista más que su canción. A ver, lo digo de otra manera. Yo creo que una canción, hubo una, hace unos años, yo me acuerdo, era más chico, me arrancaba, había dicho en la nota, o mi hermano, no me acuerdo, quien lo fue, que una canción podía cambiar el mundo. En aquel momento que yo pensaba que eso podía pasar. Ahora, después de mucho tiempo de activismo, de reflexionar, de ver otras cosas, yo siento que las canciones no tienen el poder de cambiar el mundo, sí tienen el poder de embellecer la vida de quien la escucha, quizás poderla llevar a hacerlo, hacer que esa persona tenga algún tipo de reflexión, pero por lo general, para que alguien que quiera y haga un clic en la cabeza, me parece que es mucho más fuerte ver, en vez de la canción, ver al artista pronunciarse, por fuera de la canción, o abajo de una escena, que es un lugar donde vos en realidad, porque es el lugar donde vos estás más codo a codo con la otra persona, porque cuando nosotros hacemos un concierto, uno siempre baja un mensaje de algún tipo de lucha, pero aún así, la diferencia de estar vos en el escenario y la gente como público, como espectador, y vos como protagonista, ya automáticamente te separa un poco, y además que vivimos en una sociedad del espectáculo, querramos o no querramos, estamos viendo que es cultura, pero no deja de ser un entretenimiento en esta sociedad, hasta que las cosas nos cambien eso va a ser así, porque es un momento donde nos relajamos del jefe que bastó lo dita, te rompe la cabeza haciendo de elaborar cosas que no querés, que no atacás a la guita, que tenés que ir a un momento en la facultad, que en el colegio, entonces vos vas a sonrecitar y te sentís bien. Entonces ahí hay un montón de circunstancias donde el poder de la música, para generar conciencia, esa es mi postura, es mi forma de verlo hoy en día, la música en ese sentido no logra cambiarte, en cambio si vos, yo siempre digo, si vos agarrás y pisás Plaza de Mayo, se transforma en algo, en algo más, porque decís, ah, mirá, no es, estás en el escenario y es parte de un show, o sea, estás conmigo acá codo a codo, ¿estendés? y cuando vos capaz decís algo por Twitter o escribís algo, te estás manifestando por fuera de lo que es un hecho que puede ser tomado como del entretenimiento, o que nadie sabe si lo decís en serio o no, es algo más personal, y creo que eso es fundamental más que nada para que en líneas generales entre todos sumemos para que las cosas sean mejor, que los problemas que atentan con la vida de todas las personas todos los días, aunque, aunque puedan vivir bien dentro de lo que se llama, se puede decir bien, no que pueda decir que, bueno, tiene salud, tiene un trabajo, se puede divertir, aún así, lo más probable es que no haga lo que le gusta, y no digo de un boludo, sino que no pueda estudiar lo que le gusta, o ejercer una profesión que se sienta realizado, o tener el tiempo suficiente para estar con su familia, o con su amigo, o cosas así, ¿no? Entonces, creo que ahí está lo más importante, en tratar de aportar ideas y algún tipo de activismo para que eso pase. Acá me preguntan si vas a ir a la marcha del 3, me están preguntando. Sí, sí. Para formar parte. Sí, sí, sí. Gastón, vos también, me quedó grabado un tuit, ¿no? Yo te sigo mucho por Twitter, ¿no? Y eso, cuando vos, medio como le decías, che, loco, estudien, tienen que hacer esto, ¿cómo ves vos desde ya, digamos, el tener muchos seguidores jóvenes? ¿Cómo ves el tema de la juventud hoy? ¿Y por qué salió de vos ese elogio, perdón, ese como pedido, ¿no? Che, pónganse las piras, estudien. ¿Cómo los ves vos a la juventud hoy? Yo creo que pasa algo re loco, porque te hasta parece contradictorio, porque por un lado, uno ve que el sistema educativo va de mal en peor, o sea, cada vez se escribe peor, cada vez, a veces es un concepto, hay que explicarlo muy detallado, sin embargo, también pasa que los pibes están arrimando el activismo más que en otra época. Claro. Entonces es como que uno dice, bueno, acá hay algo, acá hay algo que los pibes no se dan cuenta, que tienen esa inquietud, eso que saben que está todo mal, ¿entendés? O sea, los chicos, digo chicos, los pibes más grandes, los más chiquitos, y los pibes y pibas que ya son boludos grandes, ya tienen esa conciencia de que está todo mal, de que están tratando de ver cómo zafan mañana, de que los van a cagar, de que, o sea, eso está consciente. Y yo creo que una tarea que tenemos los activistas es tratar de decir, bueno, con eso hay que hacer algo, ustedes tienen que hacer algo, ustedes tienen que forzarse, hay un video del Che, que está en YouTube, lo pueden buscar, que en un momento le hablan los estudiantes, les dice, como era, ustedes tienen que estudiar, creo que dice, de toditas todas, o de todas todas, una cosa así como diciendo, no hay ni motivos de que hay mucho trabajo, ni que los nenes no me dejan estudiar, ni que la guardia, hay que estudiar y estudiar, porque es como el arco que tenemos los activistas, y para los activistas no, las personas, para podernos instruir, y organizarnos, y poder enfrentar a un aparato horrible, que está en todos lados, no es solamente el tipo de saco de corbata, que está sentado, ocupando un lugar en un gobierno, o atrás de un banco, sino, o sea, está, el enemigo que tenemos para poder ser felices, está, cuando prendes la tele, cuando abrís un diario, cuando lees un manual en el colegio, yo siempre digo también, estudien, pero no solamente, no hablan en el sentido de sacarse un 10, si no, en poder tener herramientas críticas, para, para que todos discutamos, cómo hacer para arreglar esto, si está bien lo que estamos haciendo, este, para poder decirle, bueno, vos que estás en tal lugar político, este, opino que esto no está bien, porque te hay que ir a un debate, y a la larga, este, eh, la juventud siempre es el motor de todos los cambios, sí, obviamente, entonces uno cuando ve, cuando ve la historia, desde el, incluso hasta de los villanos tipo Hitler, o cuando vemos en las cosas que hizo, no sé, Napoleón o Cardamano, eran todas, no eran, estamos hablando de personas de 60 años, y no estoy hablando que las personas de 60 años no le puedan hacer, de hecho, seguramente, este, yo estoy hablando de la mira, y no es un pendejo, pero tiene, pero tiene ese espíritu, ¿no?, de, de medio de romper las cosas, así, eh, tiene como un espíritu joven también, yo creo que, por ende, uno de los crecimientos del Frente de Artistas, eh, perdón, del Frente de Izquierda, es por esta cuestión de la llegada a los jóvenes. Sí, totalmente, totalmente, pero bueno, eh, eh, es cierto que los, los pibes tienen una, una, una vitalidad, que, que se quiere llevar el mundo por delante, que no tienen miedo, como no tienen tantas derrotas en su, en su mochila, eh, tienen una capacidad de arriesgarse mucho más grande, sí, y eso es fundamental, quizás yo cuando hablo con mi viejo, lo veo, claro, mi viejo en muchas cosas tiene una resignación, o sea, termina siendo, termina favoreciendo quizás al status quo, como están las cosas, más o menos, que si no están demasiado mal, se conforman, y en cambio un joven, se va a poner los cuchillos, el cuchillo entre los bienes, y se va a tirar por sus ideas. Ahora, el problema es que tenemos que lograr que, que, que todos, eh, los, los, los pibes que están, eh, ya desarrollando su, su conciencia, se llenen de ideas, como para decir, bueno, yo quiero luchar por esta idea, aunque sea, aunque no sea la idea que a mí me gusta, amigas, ¿no? Como activista, pero, por lo menos, tengo una idea para poder, dar un debate, y, y si yo, yo estoy convencido de lo que pienso, entonces yo digo, bueno, si, si vos sos un, un pibe o una pibe, que es un activismo, este, aunque no sea igual que el mío, yo estoy muy convencido de mis argumentos, y debatamos, yo te voy a mostrar lo mío, mostrar los tuyos, y si no tenés buena intención, bueno, quizás llegamos a un punto medio, o, o mejor aún, quizás, como me ha pasado, de muchos chicos que, 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 que hoy son, que empezaron, me acuerdo, digamos, alguna nota, algo, me consultaban sobre, me preguntaban sobre alguna cosa yo había dicho, y tiempo después, este, ya, me entero que hacen, que tienen, en milita en algún partido, y digo, wow, que loco, que, que bueno, que flaco, probablemente en cualquier momento, me esté corrigiendo, en mis textos de, que yo escribo, me dice, no, mirá, acá, acá Lenin dijo otra cosa, y, y, y yo feliz, ¿entendés? Eh, Gastón, volviendo, volviendo a, a ustedes, no volviendo a Airbag, eh, ¿cómo, cómo sigue, digamos, después del Luna? ¿Va a haber fechas en el interior? Por ejemplo, acá me están preguntando, si, eh, van a estar por Cuyo, ¿no? Que el año pasado estuvieron acá en Salud, por ejemplo, ¿hay posibilidades de, que tengamos fechas de Airbag acá en Cuyo? Eh, sí, yo creo que sí, la verdad que, ahora después del Luna, nos vamos a poner, este, a, a hacer como, todo, ya lo estamos, eh, encarando, solo que va a ser el Luna, pero la idea es, eh, ayer, antes de meternos, eh, eh, con, eh, a Cerrar Libertad, y con, con la idea del nuevo disco, eh, en lo que queda el año hacer el recorrido, por, bueno, lugares donde estuvimos ya de, de Argentina, más, eh, los que aparezcan, y lugares donde no pudimos ir todavía, queremos hacerlo, la verdad que sí. eh, Gastón, bueno, eh, me imagino que este 2015 hay mucho, mucho laburo, y vos hablaste recién de canciones que van saliendo, ¿no? eh, podemos empezar ya a, no sé si hablar, pero, a, a ver que se viene un disco nuevo, que se viene algo nuevo, ya 2016, por ejemplo. eh, y la verdad, la verdad que sí, nosotros, o sea, tenemos la suerte de que somos tres que, que, estamos constantemente con alguna canción, eh, y de todas maneras, Patricio y Guido constantemente hacen canciones, o sea, lo cual es, es, a veces es un problema en el sentido de decir, este, eh, bueno, a ver, cómo, cómo orientamos, son muchas canciones como para empezar a trabajar y decidir, ¿qué era inmerso le das? porque eso, eso, viste, es todo el trabajo de producción que nos encanta, hacer y trabajar las canciones, así que de eso algo, algunas cosas que hay, este, y también estamos, a la vez, estamos craneando, eh, en, cómo, cómo sería el próximo lanzamiento, en qué sentido, viste, eh, no estamos, no estamos muy seguros de, de si, eh, cómo lanzarlo, o si no, no probar a hacer con internet algún tipo de acción, claro, eh, ver, no sé, hoy en día, tecnológicamente, y, y también además, eh, hay seguidores de la banda que están, no están cerca, están en otro país, y también capaz quieren el disco, este, estamos, que nos cuesta, todavía planear bien, esa, ese, cómo sería eso, ¿no? Cómo, cómo llevar adelante, cuándo, si hacer un disco convencional, o capaz hacer un disco, en, en, no en una sola parte, sino capaz en dos partes, o tres partes, esas son ideas más mías, que no, que no, no, no son, a veces, no, no tienen, no tienen eco, pero, eh, visto, tratamos también de encontrarle, ir encontrándole, todo, un, 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 un aprovechar, lo que ahí pasa con internet, y, a la manera de distribuir, y también sacarse, encima, mucha gente, que es, realmente insoportable, discográfica. No, que, que realmente, eh, en vez de hacerle, bien le hace daño, yo creo que, de ahí, eh, es incluable la actitud que toman por ahí, bueno, ni hablar las manos de Filippi, no, pero, eh, por ejemplo, salta a la banca, eh, que, que cuelga todos los discos, eh, está buenísimo, al alcance de la mano de cualquier fan de, de cualquier parte del mundo, tienen los discos a mano, y, realmente le va bastante bien, no podemos decir que, bueno, disminuye su público, que le pasa algo contrario a la banda, no, lo fortalece, eh, Gastón, eh, bueno, cómo, eh, más allá de, de, de este Luna, más allá de los discos, cómo, eh, va a ser el futuro, digamos, a este nivel, ¿no? Porque vos, medio como lo dejas picando, si viene la independencia total de Airbag, manejarse ustedes solos, eh, digamos, a nivel discográfico también. Eh, yo, básicamente, mira, yo, en eso tengo una postura que, que es, eh, que es ni sí ni no, porque, si, todo depende, si yo, tengo una propuesta, que me puede interesar, y me puede hacer ir para desarrollar, no sé, eh, el disco en algún lugar donde yo no lo puedo desarrollar personalmente, y puede que los que firmen con alguna compañía eso. Ahora, eh, eso es algo que, que es algo muy específico, también depende qué cosas me van a pedir el cambio y qué cosas no, a entenderse a, este, en principio, la ventaja que uno puede tener, si, si, si lo, si firmas con una compañía, es que podés tener un presupuesto de grabación quizás más grande, podés, este, o podés tener una nojera promocional por un lado donde si no, si tendrías que encargar de todo vosotros sería un quilombo, este, o sea, entonces todo eso depende, pero, nosotros cada vez más nos manejamos en un, en, en, o sea, en un, en un camino de independencia, no por, no por levantar la bandera de la independencia, porque a la larga cuando salimos a tocar, este, se pierde la independencia, es el lugar donde hoy en día, como vos decías, hoy en día donde uno, el artista, de donde, de donde saca el dinero con el que vive, y, y, y donde se expresa más fuertemente es en, en los conciertos, y los conciertos están más privatizados que nunca, entonces, este, en ese sentido, eh, la independencia, eh, no tiene la bandera fuerte que quizás tenía Gapas años atrás cuando, cuando una, cuando era, estar fuera del régimen de las discográficas, era un desafío mucho más grande, ¿no? Claro, sí. Eh, Gastón, eh, ahora algo, algo más íntimo, ¿no? Y ya, llegando al final de la, de la entrevista, ¿qué, qué, qué escucha Gastón Sarderi? A mí me pica el bichito de preguntarle a los músicos, ¿qué, qué está escuchando Gastón Sarderi? Ahí, ¿qué, qué es lo que tienen en celular, en el iPhone? O sea, ¿qué, qué, qué estás escuchando? Eh, y yo escucho, soy terrible, escucho de todo, porque, eh, el otro día, eh, hacía bastante que no, no, no me ponía a escuchar los Beatles, y me buce los Beatles, pero, eso es como una fija, ¿no? Claro. Pero yo, me pasa que, el otro día estaba escuchando, eh, como es, eh, y bueno, bueno, pasa que, no voy a nombrar las bandas obvias, que uno siempre escucha cada vez, lo que son Logans, o, pero, te digo algo así como raro, capaz no, uno piensa, está escuchando eso, así que, la otra vez me puse de Luis Miguel, por ejemplo, Luis Miguel, y después me puse de Stevie Wonder, estoy escuchando, eh, hay un cambio de Luis Miguel a, a Stevie Wonder, fue amplio el camino, claro, totalmente, creo que estaba, me había agarrado una especie de, 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 de ataque de escuchar, eh, tipos que canten bien, claro, o sea, que sean muy afinados, que tengan mucha personalidad en la voz, y que, y que además, las canciones que, que toquen, tengan, un, mucha producción, y que, y que estén arregladas por, que son, cuando uno dice a veces a Luis Miguel, dice, estás hablando de, no sé, de un tipo de, como Manzanero, que es un enorme compositor de bolero, este, estás hablando de, no sé, de un baterista que to, que tocan las canciones con la yuta, y estás, estás, estás armando de un, hablando de un Dream Team, ¿entendés? Sí, totalmente. Cuando después vas, cuando después vas a escuchar a Steve Wonder, estás hablando del mismo, que es el mismo Dream Team, y, entonces, eh, eh, yo creo que, que a, a mí como, que yo soy, yo me declaro un nerd total, este, me gusta mucho, porque, yo leía, aprendo un montón de cosas, y, 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 y me gusta, porque, hay una realidad, eh, uno, uno quizás, a los, a lo que es, a los Guns, a los Beatles, a Led Zeppelin, todo eso, aunque uno siempre les encuentra algo nuevo, mejor, eh, uno los tiene ya como, muy, muy escuchados, y, y a veces decís, bueno, voy a, voy a, voy a, voy a escuchar, a ver qué pasa. te imagino, viste, cantando una de Luis Miguel en el Luna, un bolerito, se mueren las pibas, eh. Ah, mira, a mí, a mí, ahí, yo tengo, tengo eso, que a mí, la música en general, me gusta mucho. Ah, el otro día, me puse, me puse, me puse a pintar, y me puse, mira, nada que ver, me puse, un, una especie de, de grandes éxitos, pero de música clásica, viste, un picadito, que había un poco de todo, un poquito de este, del otro, y, y a mí eso, me, me, me encanta, porque yo, eh, le, le encontré como, como una vuelta a la variedad, viste, hay cosas, por ejemplo, lo que es jazz, por ejemplo, todavía realmente, no sé si es que no lo entiendo, eh, y me falta formarme, eh, pero no escucho mucho jazz, ¿entendés? o sea, me, me, no, me pone un poco nervioso, también, te puedo, escuchar, Metallica, y después, eh, no sé, escucharte, no sé, Michael Jackson, ¿entendés? y digo, uy, qué bien que está hecho esto, qué bueno que está, y así con esto, el otro, y yo voy, y con los huevos me pasa lo mismo, yo escucho, una canción, y me digo, uy, cuando aparecen los mariachis atrás, digo, no, no, esto es terrible, quiero los mariachis, claro, me lo que suene la viola, y el, y digo, uy, cuando fui a México, ¿cómo no me compré el, 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 el contrabajo este? Dije, ya empezaba, y bueno, yo qué sé, es una locura que uno tiene. Bueno, pero eso le pasa a muchos músicos, yo otra vez, hablando con Santi, de Salta a la Banca, decía, yo le decía, che, cómo pasás de, qué sé yo, cantar una de las manos, a cantarte un cuartetazo, o una cumbia, viste, que está bueno en eso, no ser, no ser cerrado, ¿no? Gastón, bueno, primero, contarte, contarte que es increíble la cantidad de gente que está entrepidiendo saludos y que les tire fechas, y obviamente, el saludo va a ser para todos, porque podemos nombrar cada uno y cada grupo que hay, es increíble, es increíble, y bueno, te quiero agradecer este tiempo, obviamente, mandarles la buena vibra a todo el resto de Airbag, y por supuesto, bueno, quiero que presentes el próximo tema, el próximo tema vos sabés que es uno de los que más me gusta a mí, que es sube sube, que tiene mucho significado en estos tiempos, y ya un mensaje de despedida para la gente, y que presentes este tema, ¿puede ser? Bueno, vale, vale, gente, donde estén, escuchando, gracias por estar ahí, por el aguante de siempre, bueno, a vos y a la radio, que también nos conectan ahora, y bueno, y lo dejamos con sube sube, porque el que lucha sube, eso sí, hay que luchar, porque si no, este, no, no, nos pasan por arriba. Gracias Gastón. Nos vemos, yo con un abrazo grande. Abrazo grande para vos. Muy bien, así pasaba Gastón Sardelli, airbag en rock del país, y si che, sube sube, vamos. Vamos. Remar, si remar, si no lo has a ningún lugar, poder perdonar, la vida que llevas. Sube sube sube, en la noche sube, y te manda la razón. Sube sube sube, en la noche sube, y te arranca el corazón.